Estamos justo a un mes del eclipse solar el 2 de julio próximo que va a oscurecer a gran parte de Chile paralizando la producción de energía eléctrica solar, impactando directamente al norte. Sí, por esta razón las empresas generadoras de energía eléctrica ya se preparan con una serie de medidas preventivas. Poca atención. El eclipse del que tanto se habla está ya muy cerca. El 2 de julio a las 4 de la tarde con 38 minutos los cielos de Coquimbo y alrededores tendrán un 100% de oscuridad. El universo expresará esta maravilla que durará solo dos minutos y también será vista parcialmente en el resto del país. Vayan a ver este fenómeno extraordinario que va a tener un juego de luces, sombras, coloraciones para todos los gustos en que el sol se vea a vestir de negro y el sol va a mostrar su corona, tal como dice la ranchera, y sigo siendo el rey. Ya se ha dicho que los hoteles, hostales y pensiones del norte están con reservas al 100%. Lo que no se conoce es el problema que se le viene a las empresas eléctricas. Acá podemos ver una animación de cómo se espera que se vea el eclipse ese día. Ahí vamos a ver cómo se tapa el sol. El eclipse es corto, pero horas antes y horas después dejará paralizada las plantas solares fotovoltaicas encargadas de generar tanta energía como para iluminar la mitad de Santiago. Nosotros venimos hace dos meses preparándonos y hemos desarrollado un plan de acción para que esto no afecte el suministro eléctrico, ni en calidad ni en seguridad de servicio. Esperamos que así sea. Tenemos una disminución de la generación solar fotovoltaica y a ello también se agrega un efecto en la demanda, que va a haber probablemente un incremento en la demanda, producto de que se adelanta la iluminación artificial. Como el sistema eléctrico del país está conectado, serán los embalses del sur los que le entregarán energía a todas aquellas zonas que por ausencia del sol tendrán mucho consumo y poca generación. El plan podría repetirse en el 2020 cuando en Villarrica otro eclipse solar oscurecerá nuestro país.